Buenos días amigos, otra vez con vosotros, qué alegría poder estar Gerardo Bellman en esta plataforma tan bonita que tienes donde se comparte tanto amor, tanta luz y tantos conocimientos, así que estoy muy afortunada de estar otra vez aquí contigo y con todos vosotros, amigos, y bueno, otra vez me pongo en contacto con nuestra querida Sarita, Sara Veneros Hola, ¿qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Reina? Muy bien, muy contenta de estar contigo otra vez Estos aparatos funcionan muy bien, para lo que quieren están fenomenales Así que vamos a recordaros, porque ya la conocéis, a recordaros un poco toda la carrera de Sara Bueno, pues Sara Veneros es músico, terapeuta y pedagoga, licenciada en guitarra clásica, diplomada en magisterio musical formada en terapia regresiva y del inconsciente, donde somos compañeras y de reiki y chamanismo, actualmente está estudiando experto universitario en la UNED en psicología y música y también da encuentros de voz, donde también he asistido a alguno y es muy divertido y muy bueno y bueno, aquí os comparto todo lo que ella últimamente hace, aparte de que ha producido un disco que ella ha hecho la música, ha hecho la letra y ella lo canta, que es una maravilla total Luego os pondremos una canción al final y veréis qué bonita y qué significado más importante tiene las letras que ella hace Bueno, pues vamos a empezar a hacerle alguna preguntita Bueno, Sara, ¿tú crees que el arte, la música y la sanación van de la mano, cariño? Totalmente, yo desde muy pequeñita tuve clarísimo que el arte en general nos conecta con nuestra parte más divina con el Dios creador que somos y a partir de ahí todo lo que sea conectar con nuestro ser creador que somos nosotros mismos, ¿no? Nos lleva a la sanación directamente ya cuanto más estamos conectados con nuestro plan divino y con nuestra creatividad ya estamos sanando Y bueno, nada más que veas mi recuadro que tienes detrás de ti, que lo has hecho tú, Paloma O sea, es totalmente la creatividad y es Dios encarnado en la Tierra creando, ¿no? Entonces todo lo que es arte de cualquier tipo ya está sanando y si lo metemos en la música, la música, bueno, hasta, ya lo he contado más veces ha habido hospitales de que con la música estaban sanando y cada vez son más las investigaciones que llegan al caso que la música nos está sanando no solo la música como música, sino la música solo por la vibración por las canciones, las melodías o sea, la música es algo que está como fuera del espacio y del tiempo es como viene de otra dimensión y tiene un montón de registros y un montón de si yo hablo de música, estoy hablando de ritmo estoy hablando de entonación o sea, estoy hablando de melodía estoy hablando, si tengo una letra de una letra de palabras estoy hablando de un timbre o sea, es tan, tan, tan amplio el campo, ¿no? que por supuesto que bajo mi punto de vista respondiendo a tu pregunta, van de la mano pero vamos, de la mano y esto es una cosa que lo saben los amos provisionales del mundo que dicen, ¿no? es una cosa que lo saben muy bien y que se ha utilizado de mala manera también porque el arte se ha utilizado y se utiliza un poco también para bueno, pues para dirigir un poco y a las personas, ¿no, Paloma? es lo que pasa y yo creo que hay que potenciar por lo tanto tanto en los colegios como en nuestra vida el ser creadores y el crear arte y el hacer o sea, estoy súper convencida sí ¿cómo crees que el arte no sana? mira el arte no sana desde un montón de lugares desde un montón de... desde, por ejemplo, desde pintar un cuadro porque ya tú estás pintando un cuadro, Paloma y yo te pregunto ¿qué te pasa cuando estás pintando un cuadro? ¿qué es lo que tú sientes cuando estás pintándolo? estás conectada, ¿no? bueno este cuadro llevó un proceso largo sí, sí porque de repente me venía primero fue el planeta pero luego yo decía ¿y qué hay que poner? ¿y qué hay que poner? y lo iba canalizando, ¿sabes? y entonces sí, claro es un proceso de creación que va por fases que me imagino que te pasa lo mismo cuando estás haciendo una canción y la música y todo claro, claro va por fases y luego decía y aquí falta esto y aquí falta lo otro y hasta que ya dije ya está ya está sí mira, me estoy dando cuenta ahora, Paloma que tú tienes en tu cuadro la tierra y es que en mi disco justo es ese plano de la tierra es muy fuerte en mi disco amanece en mi disco amanece justo sale la tierra así y salgo yo encima como viendo el amanecer es muy fuerte es que me estoy dando cuenta ahora no me he dado cuenta si tú ves la portada si tú ves la portada del disco es así es lo mismo ¡guau! es lo mismo es lo mismo es muy fuerte, ¿eh? ¡ah, sí! sí, sí, sí o sea es una sincronicidad muy poderosa ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡ay, me encanta! sí, sí, sí entonces pues el arte nos sana mira, hay un montón de disciplinas ¿no? que hablan del arte está el arte terapia que se dedica más a actividades plásticas ¿no? a través del arte vamos moldeando a través de la pintura de la escultura pues vamos moldeando emociones que igual de otra manera no somos capaces de expresar entonces es buenísimo todo lo que sacamos dentro poderlo expresar y poderlo sacar fuera eso por un lado en la manera en que nosotros somos creadores estamos uniendo y estamos uniendo dos partes del cerebro la parte derecha a la parte izquierda y cualquier actividad que hagamos a nivel artístico ya nos está haciendo esa conexión neuronal entre ambos hemisferios y ya vamos a ir por partes o sea en el arte yo cuando estoy haciendo lo que te estoy comentando y cuando estoy viendo un cuadro como el tuyo Paloma ¿qué pasa cuando estoy viendo el cuadro como el tuyo? si me están despertando en mí memorias y si están despertando en mí registros y elementos que están haciendo que yo despierte y al yo despertar o sea ya estoy sanando solo con la figuración con el ADN que tienes con la tierra pero es que además en el arte estoy todavía hablando del arte plástico de la pintura y tal ¿qué hay? hay colores y esos colores cada color a mí me están ayudando a sanar una parte que yo necesito porque yo creo que también incluso cuando nos ponemos una ropa un vestido nos ponemos el color que necesitamos en este momento tú hoy te has puesto de rosa porque tú necesitabas hoy sentir el amor seguramente o sanar de alguna manera y seguramente es de manera inconsciente yo me he puesto hoy de naranja porque necesitaba energía y trabajar desde otro lugar y vamos siendo sabios a través de los colores vamos sanando entonces el hacer esta parte consciente bueno eso bueno nos ayuda soberanamente y es que es tal el poder tal tan 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 el poder del arte y tan maravilloso poder crear que se debería de instaurar más en cualquier ámbito porque a mí por eso me gusta hacer talleres porque en los talleres lo que hace es que la gente participe luego si quieres hablamos de eso más adelante pero yo quiero en mis conciertos que la gente cante que la gente aporte que la gente cree porque actualmente lo tenemos todo hecho y todo visto ¿no? y no tenemos que crear es que tenemos no podemos escapar nuestra capacidad creadora tenemos que seguir hacia adelante entonces esto nos está sanando a todos los niveles a nivel físico a nivel mental a nivel espiritual yo que también pinto que me encanta pintar también o sea yo cuando muy bien sí, sí, sí ahí estoy soy aficionadísima a la pintura o sea yo soy aficionada pero solo pasar por el pincel por ahí ver cómo está el color cómo se mezcla que a mí me encanta la acuarela es que eso produce en mí también un placer sabes que joder qué maravilla ¿no? entonces o sea todo lo que es arte me parece me parece que es expandir el cerebro por un lado ¿no? que es la parte más física el emocional y también la parte espiritual que el vecindante nos conecta o nos desconecta depende como es tan poderoso el arte paloma tan poderoso tan poderoso tan poderoso que se ha utilizado por los poderosos está tan 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 utilizado por los poderosos lo que te decía antes ¿no? claro sí pues hablemos de la música ahora ¿qué manera relacionas la música y la sanación? bueno yo paloma siempre desde que soy pequeña desde que iba al conservatorio cuando era pequeña he tenido clarísimo de verdad te lo digo y me emociona al decírtelo que la música tenía una relación directa con el alma y con la sanación siempre 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 a mí yo puedo decir que a mí la música me ha salvado la vida incluso la gente que no se da cuenta que está en las escuelas de música que yo tengo alumnos solo el hecho de ir a la escuela de música de estar ahí que va a tocar una pieza que ahora se va a juntar con otro amigo para hacer una banda y entonces van a tocar ya solo eso ya solo la acción social que tiene la música sin meternos en más historias espirituales la gente que está en los coros que va a cantar en los coros hay muchísima gente mayor jubilada que va a los coros y bueno y se produce en los claro la música coral para mí es la música más elevada que existe yo he tenido la suerte de poder cantar en coros de cien y pico personas cuando estaban en el conservatorio superior y tú no sabes lo que lo que vibracionalmente te llena y te y te abraza el alma lo veo me encantaría a mí participar en gospel pues hay coros de gospel en Madrid Paloma hay hay varios coros gospel busca uno yo si me entro alguno te lo digo pero busca un coro gospel y vete a cantar porque además conoces a gente no sé y se produce la magia se produce la magia entonces partiendo desde ahí fíjate partiendo desde un punto de vista más pragmático de si no fuéramos las espirituales y habláramos de música ya la música ya nos está sirviendo para sanar que es una cosa que en mi escuela fíjate mi directora lo tiene muy claro ella no es espiritual ni nada de eso pero ella tuvo clarísimo que ella quería hacer un proyecto musical para unir a la gente para unir familias y para sanar y que fuera para todo el mundo accesible porque la música en los conservatorios normalmente ha sido hasta ahora algo muy elitista en el sentido de que ha sido clases muy caras aunque afortunadamente en España tenemos la suerte de tener conservatorios que las clases son prácticamente gratuitas y tenemos un profesor individual o sea tenemos unos conservatorios en España que tenemos muchísima suerte yo no sé cómo será el resto del mundo pero vamos es una suerte inmensa entonces bueno pues eso ya lo que iba diciendo lo de los conservatorios iba a decir el llevar la música a todo el mundo y no ser tan elitista hablaba de eso porque hasta ahora ha sido como algo muy elitista porque los instrumentos son muy caros los instrumentos buenos entonces ha sido muy elitista pero bajar eso hacia al pueblo hacia que todo el mundo pueda tocar de hecho fíjate en Latinoamérica en Brasil no sé si conoces se han hecho orquestas que con directores bastante buenos y ya se han sacado a un montón de gente de las favelas un montón de niños los han sacado de ser delincuentes y ese arte que tenían esa potencialidad que la podían dirigir hacia hacia el mal entre comillas y hacia acabar consigo los han llevado hacia la creatividad porque es algo que tenían dentro y lo han sacado por aquí y con instrumentos paloma hechos por ellos mismos no hace falta tener un violín de 20.000 euros o sea con latas y todo han hecho instrumentos que dices o sea yo solo de contarlo ya me emociono o sea partiendo de la base de que si no fuéramos espirituales ni nada ya la música ya nos está sanando ya tenemos un montón de posibilidades de acceder a la música desde eso desde desde el tocar y primero desde el escuchar hay una música para cada para cada emoción hay una música para 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 cada acción hay unas vibraciones unas frecuencias que son más afines a determinados órganos determinados chakras hay que a otras o sea eso por otro lado que más te voy a decir de la música pues como nos dime como nos sanan exactamente las canciones cuando tú haces una canción que es lo que pretendes con esa canción como nos sanan mira pues yo en mi caso lo primero es lo primero es yo conecto o sea yo lo que me pasa cuando yo compongo canciones Paloma es que me viene la música y la melodía a la vez y me viene todo me viene me viene todo a la vez o sea es que siento que cada palabra tiene una tiene una melodía cada frase tiene una melodía y es que me viene entera Paloma o sea no es lo mismo decir por ejemplo que tú no creas tú canalizas sí bueno es que yo creo que que todos los que componemos canalizamos en el sentido de que la música no nos pertenece yo ya lo he hablado más veces o sea la música no nos pertenece a nadie y entonces seremos que nos queremos crear que la música viene no 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 la música es algo que está que es más grande que nosotros en el aire o sea más grande que nosotros como ego digamos porque la música somos nosotros o sea la música está en nosotros nosotros somos música entonces la música está en el aire y nosotros agarramos digamos esa parte que quiere expresarse ese Dios a través de la música que quiere expresarse a través de nosotros y entonces dependiendo de la formación que tengamos o de lo que hayamos escuchado en nosotros se traduce una música u otra música por ejemplo en mi caso yo llevo mucho mi música latinoamérica que aquí en este programa nos escuchan un montón en latinoamérica entonces yo mi música para la gente de latinoamérica es una música que llega un montón mucho más que para la gente de España Paloma porque mi gente en España no entiende tanto esta música no la entienden tanto o sea yo yo funciona funciono mucho mejor o funcionaría mucho mejor si yo me fuera de gira por latinoamérica de hecho ya he estado en gira por Argentina y Chile y Cuba ¿no? porque porque conecta más con esa música entonces ¿qué es lo que ah ¿por qué? ¿por qué conecta más con esa música? porque nosotros en nuestro cerebro digamos he venido un poco del tema pero ahora te contesto a la pregunta en nuestro cerebro cuando nosotros escuchamos algo que ya conocemos digamos que que en nuestro cerebro le genera placer o sea a nosotros nos genera placer escuchar unas melodías que ya previamente ya hemos escuchado por eso los artistas que tienen éxito las compañías gastan mucho dinero en publicidad y mucho dinero en que las canciones salgan en la radio porque al final hay que pagar para que te pongan en la radio hay que pagar entonces es muy fuerte esto claro tú pagas un tema te lo ponen en la radio te lo vuelven a poner te lo vuelven a poner te lo vuelven a poner y al final tu oído le gusta la canción ¿sabes? porque ya hay algo dentro de ti que 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 te resuena y que eso genera cierto placer claro es que claro que mira a mí me pasa con tu disco es que me despierto o a veces estoy pensando y de repente me llega una canción tuya y digo bueno y esto y está está metida en mi cabeza el disco es muy fuerte Paloma porque mi profe de yoga me lo decía también dice parece que yo me sabía las canciones antes o sea las he escuchado una vez y ya me sé la lente y ya me lo sé todo o sea porque sí sí porque o sea porque esta música que 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 se tenía que decir que estaba esperando efectivamente entonces yo lo que veo en este disco es una concatenación de 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 partes de tu vida traducidas al disco es trabajo personal traducido en canciones Y entonces, claro, es que lo oigo, y claro, te conozco hace muchos años, sé por todo lo que has vivido y por todo lo que has pasado, y entonces digo, es que es impresionante, es trabajo personal, pum, 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 pum. Y un trabajo personal que además estoy convencida de que hay muchísimas mujeres que cuando lo oigan van a decir, y esto, y esto, y esto, y qué verdad, y qué verdad, y qué verdad, y eso se va a quedar en su alma. Sí. Y resulta que tú ya lo tienes todo masticado ya. Sí. Y encima de una forma bellísima, con esa voz tan dulce, bueno, es que yo estoy enamorada, claro. Ay, qué maja. Lo digo, lo digo de verdad, porque bueno, y cuando fui al concierto, no sabéis qué maravilla de concierto, y además es que nos ponía todos de pie para que cantáramos con ella, que yo decía, bueno, pero es que yo quiero oírla a ella, pero la armonía tan grande que había allí, que es que todo el mundo de pie y no la dejábamos, no la dejábamos que se fuera, digo, va a reventar esta criatura. No puede cantar. Canté muchísimo tiempo. Sí, yo creo que canté más que en otros conciertos. Sí, 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 sí. Y se me hizo cortísimo, se me hizo cortísimo. Sí, sí, sí. Maninas. Sí, 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 qué maravilla. Muchas gracias por tus palabras, que la verdad que me ayudan un montón y me llenan el mail y a veces son necesarias, que también escucharlas también por mi parte, porque me ayudan a continuar y decir, bueno, voy por el camino y es muy importante. Sale de mi alma, Sarita, sale de mi alma, de verdad. O sea, si me escuchas detenidamente, lo ves, o sea, no estoy haciendo la rosca. Sí, no, no, no. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y yo te lo agradezco, te lo agradezco, vamos, infinito. Sí, 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 sí. O sea, no tienes nada que agradecer porque tú te lo has sudado, bien sudadito. Así que lo que das ahora es el néctar. Sí, 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 sí. Sí, lo que decía, la pregunta que retomando lo de cómo sana o cómo hago yo para sanar, pues efectivamente yo creo que cuando uno resuelve las cosas en sí mismo va ayudando a los demás simplemente por resonancia a que ellos puedan hacer ese camino, ¿no? Eso es como, eso lo dice mucho Guillermo también, no sé, si Jesucristo resolvió una cosa dentro de sí mismo, si Jesucristo fue capaz de llegar a esa ascensión, puso el camino para que todos los demás lo pudiéramos hacer. Él abrió el camino también, o sea, Él abrió el camino a la ascensión, abrió el camino al amor incondicional. Estoy emocionadísima, Paloma, con esta entrevista, se está moviendo una energía preciosa. Él abrió el camino, Jesucristo abrió el camino para que todos los demás pudiéramos acceder a lo mismo que hizo Él. Y activamos el Cristo. Pues es igual, una persona fue capaz de hacer esto, entonces todos los seres humanos nos abrieron el camino para que pudiéramos hacer lo mismo. Pues eso, quiero decir que cuando una persona sana dentro de sí misma determinadas cuestiones, que hace falta mucha sanación en este planeta, hace falta mucha sanación, pues está ayudando a los demás a realizar esa sanación. Entonces, cuando un artista... ¿Efectivamente? Efectivamente. Sí, 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 sí. Entonces, cuando yo me estoy dando cuenta de que con las palabras estoy sanando y yo estoy poniendo consciencia en esas palabras. Yo, por ejemplo, hay una canción que se llama Llueven los campos, que estoy diciendo que la tierra se sane con la lluvia, que estoy diciendo que se limpien los corazones de los hombres buenos, que los hombres... Es una pena que la gente con corazón puro esté pasando por momentos tan duras, porque la gente con corazón puro y con corazón abierto, estas almas ayudantes que han venido a la tierra, como vienen de otros planos muy elevados, no entienden lo que pasa en la tierra, no entienden el sufrimiento, que entonces se vuelven locos. Entonces, yo digo en esa canción, lluvia limpia en los corazones de los hombres buenos. O sea, devuélveles la alegría, limpia la tierra de todo lo que están haciendo a la tierra. O sea, yo en esa canción, yo estoy diciendo todo eso. O sea, y estoy diciendo en presente, digo llueve, llueven los campos. Pues no digo va a llover, digo llueve, está lloviendo en este momento y está limpiando todo de nosotros. Y luego también el sentimiento de, por ejemplo, la canción de Bailando, que a ti te gusta mucho esa canción, que hablo de estuve con el demonio bailando tantas veces que ya no las fuera ni recordar. Habla de mi propia vida, de mi propia vida, de encontrándome con personas con hombres, en mi caso, que en mi historia personal y en parejas. Claro, en la historia, al final las parejas es la que nos remueven lo más, porque van a la parte más íntima. Entonces, estuve toda la vida bailando con unos, con otros, pensando que eran de una manera. Y yo casi me pude perder de la desesperación, del sufrimiento, hasta que por fin me di cuenta de que mi propia sombra, de las cosas mías que no veía de mí misma, le dieron ese papel a esos hombres para que yo aprendiera algo. Entonces, yo de aquí salgo, de estas experiencias negativas o de sufrimiento, yo he alcanzado ese conocimiento de, bueno, yo le he dado ese papel a esas personas para que hagan eso. Ya no voy a dar más papel a esos seres humanos, a esos hombres para que me hagan a mí eso. Por lo menos estoy en el camino, que seguramente yo no estoy trascendida, pero por lo menos yo pongo esa consciencia y lo pongo sobre la mesa, ¿sabes? Y eso ayuda, perdona que te interrumpa, ayuda muchísimo a todas las mujeres cuando oigan esta canción, se van a dar cuenta de un montón de cosas, porque es que todo lo llevamos dentro de nosotros y como no lo resolvemos dentro de nosotras, lo proyectamos en el de enfrente. Y el de enfrente nos va a dar con toda la torta en la cara. Totalmente, sí, 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 totalmente. ¿Ya está? ¿No hay más? Sí, sí, sí. Y llegará un momento, Paloma, que es lo que yo siento con la ascensión, que la ascensión es ser conscientes de nosotros mismos, es ser conscientes del Dios que somos, es eso. Y cuanto más conscientes vamos siendo del Dios que somos, o sea, más felices vamos a ser y más en paz vamos a hacer. Estoy tan convencida de eso, o sea, estoy tan, tan convencida. Y yo, por eso en las canciones, yo siento que voy reflejando todo eso. Todo eso y lo estoy poniendo palabras y lo estoy haciendo que sea real, Paloma. Estoy haciendo que sea real, que eso sea verdad. Estoy diciendo en una canción, la revolución está por dentro y se verá cuando aquella luz que llevas vuelva a recordar. Estoy diciendo a la gente, esto es lo que, o sea, estoy poniendo música, estoy poniendo voz a la verdad o a mi verdad que yo quiero crear en este momento. Porque hace falta, no porque yo sea la leche ni nada de eso, pero me dijo el que me presentó, que se llama Fernando González de Lucini, que es maravilloso este hombre, que me dijo, este disco es necesario. O sea, no porque yo sea este disco, o sea, la verdad no es necesaria. La verdad no es da igual, ese personaje que me he creado aquí en la tierra es igual. Pero esta música es necesaria y es necesario que se escuche esta música de esperanza, es necesario que se escuche elevar la vibración desde un lugar amoroso, es necesario. Ya llega el momento de hacer eso. Claro, tú ya se lo das masticado. Con el disco tú ya lo das masticado, pero por lo menos que abran los ojos y lo vean claro. Ya está. Que luego cada uno tenemos que pasar por el caminito, nuestras experiencias, pero saber que eso que te está pasando en realidad no es tan malo, sino que te está poniendo en el camino para que tú aprendas eso y adiós. Eso es, eso es, eso es, eso es, y nos saca, o sea, la música también nos saca de un momento de emoción. O sea, estamos en una emoción, vale, yo canto esa canción, vale, pues yo estoy moviéndome con esa canción. Bueno, pues llega un momento en que yo lo trastiendo, que soy capaz de, entro en la emoción, pero luego la trastiendo y ya me pongo otra cosa. Esa emoción está, si yo lloro con algo, es porque está y tiene que estar y tiene que salir. Claro. Y una vez que sale, ya parece, o sea, parece que vas a llorar y parece que te vas a morir de la pena, pero al rato y dices, ostras, como los niños pequeños, los lloran, parece que se van a morir ahí del sufrimiento y ya se pasó, ¿no? Pues la música tiene esa capacidad para hacer eso. Y simplemente, si somos conscientes de ese poder, los que somos compositores, autores y tal, ya estamos sanando, pero es que tú puedes componer una canción, Paloma, también. Todos podemos componer la canción, o sea, todos podemos crear. Y yo insisto en que todos, todos, todos podemos crear y podemos sanar. Mira, con alumnitos de la Escuela de Música donde trabajo y doy clase, componen canciones ellos. Yo les digo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué emoción estás sintiendo? Venga, pues vamos a sacarla, vamos a sanar esa canción. Y componen canciones ellos mismos y ya estáis creando. ¡Es bonito! ¡Es bonito! ¡Es bonito! ¡Es una profesora estupenda! Sí, sí, sí. Para los alumnitos, no para todos, porque hay algunos que no se atreven o no les gusta y tal, pero para los que se atreven, para allá que vamos con eso. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, es lo que hay que comentar. ¿Cómo compones y creas tus canciones y enseñas a otros a sanar a través de ellas? A ver, ¿más o menos? Mira, más o menos lo estamos hablando, pero más o menos es así. O sea, yo parto de una idea que me viene o que necesito expresar o que me viene sola y esa idea se va desarrollando. Es decir, me va midiendo, como te decía, la música y la melodía a la vez. Y entonces yo ya cojo la guitarra, busco los acordes que tal y cual y digo, mira, es que esta música tiene que tener estos acordes. Y esta música es que tiene este ritmo. Porque tiene este ritmo, tiene un ritmo de tres, tiene un ritmo de cuatro, porque cada palabra tienes un ritmo. Por ejemplo, pájaro azul, estás aquí. Por ejemplo, me acabo de inventar eso. Pues ya estoy empezando una canción, que es un ritmo de tres, un, dos, tres. Yo compongo mucho el ritmo de tres, no sé por qué, tiene música que ver con Latinoamérica. Con pájaro azul, aquí, na, na, na. Entonces, fíjate que tiene un acento, el pájaro azul, no, tengo una, el acento lo tengo en la primera parte del compás, no. Entonces yo, vale, pues ya me ha salido este compás, pájaro azul, la, 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 la. Vale, yo me conecto ahora mentalmente con un pájaro azul que siento que me va a sanar, no. Entonces ya, de repente me van llegando frases y me van llegando, me va llegando información. Entonces hago como un primero, como un esquema y una vez que tengo más o menos el ritmo claro y lo que quiero comunicar, lo que quiero decir y ya las primeras palabras, ya me pongo la guitarra y, bueno, y me empiezan a venir cosas y empiezo a escribir como en sucio todo. Y una vez que tengo todo hecho, ya, pues, 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 lo organizo, ¿no? Lo pongo un estrofo, un estribillo, lo intento organizar y luego, en mi caso, por ejemplo, en el disco, tengo un productor musical maravilloso que se llama Juan Pablo Toch, que es argentino, que es una maravilla. Entonces a él yo le he dado las canciones, digamos, en bruto, con una estructura y él me ha mejorado las estructuras, me ha metido charango, me ha metido percusión. O sea, le ha hecho como la forma para que luego ya ponerla en el disco, ¿no? Como más, la parte más musical. Pero, bueno, la parte creadora en eso es lo que hago. ¿Y cómo ayuda a los demás? Además, pues, por medio de canciones, Paloma, tú la has vivido, ¿no? O sea, hay una persona que, por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita ahora? Por ejemplo, te lo pregunto, ¿qué canción favorita estás ahora? ¿Tengo? ¿De este tiempo? Sí. Pues es que yo no tengo canciones favoritas, Sara. Es lo que me lleve al alma en cada momento, fíjate. Claro, pues lo que... Porque lo que estaba pensando cuando tú estabas hablando era, en cada momento vives una situación y de repente, como todo se canaliza, de repente hay un cantante que saca una canción que tiene que ver con toda esa historia, que normalmente son canciones de pena. Son poéticas y de pena. Y eso te va regocijando en tu propio dolor. Por eso yo no tengo canciones que de verdad sean favoritas. ¿Sabes? Porque cada momento... Yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, vives una historia de amor y se te plasma en una canción y esa canción ya es eterna para ti. Bueno, pues yo eso lo arrojo de mi vida. Claro. Puede que haya canciones que se hayan quedado durante mucho tiempo ahí, pero a mí no me interesa porque esa canción siempre me va a traer al recuerdo de cuando yo lo estaba pasando tan mal. Sí. Pues mira, Paloma, esa canción... Lo que hago yo, lo que yo intento hacer es trascender esa canción. Eso lo aprendí también de algún profesor. Ese es tu proceso. Ese es tu proceso. Por eso me gusta. Por eso me gusta. Eso es. Porque lo tuyo no es un tema de poesía, que la poesía también te lleva mucho a la pena. Yo a los poetas siempre les he visto un poco así, que se regocijan en el dolor. ¿Sabes? Y a mí eso no me gusta. Por mí es bueno que sea un poeta, siempre te está hablando como del pasado, de la pena, del... ¡Ay, qué no! Sí, sí. Y tú has hecho lo contrario. Entonces, para mí, esa es la verdad. Es trabajo hecho. Es trabajo hecho y que te va a aportar algo bueno. Entonces, por eso no tengo... Bueno, cuando hice contigo el taller de la voz, ya sabes la canción que canté. Que además te dije dos. Te dije dos. Mírame. Esa canción para mí es fantástica. La de Alejandro Sanz. Sí, sí. La de los rostros. Sí, sí, sí. La de los rostros, porque eso es lo que vivimos. Esa canción. Esa sí. Es la palacea de la vida. Claro. Es que además, fíjate, sí, sí, o sea... Ah, claro, la de esta es la mía, claro. La de 200 escales, vale, sí. Pero mira, fíjate, la de Alejandro Sanz. O sea, es esa canción, por ejemplo, no lo digo por ti. Pues yo, esa canción a mí me está llenando de algo. Y es mi canción favorita. Pues a mí, amiga mía, ya ves. O sea, me está dando la pena de mi propia amiga, que yo no he sido mi propia amiga de mí misma. También. Y esa amiga me está llenando. O sea, por ejemplo, esa canción yo pienso en mi madre. ¿Te imaginas? Pues estoy recordando algo de mi madre. Entonces, yo me agarro esa canción y la aprovecho, esa canción, que tiene el poder de liberar en mí esa pena. Yo lloro esa pena. Y llega un momento, vale, ya le he cantado con la pena. Vale, ahora la voy a cantar desde otro punto de vista. Ahora voy a cantar esta misma canción, pero con esa emoción trascendida. Con esa emoción trascendida. Y digo, bueno, pues esto lo voy a sanar y lo voy a cantar desde esto sanado. Y ya puedes cantar ese desde vista de águila. Amiga mía, na, 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 na. Y ya te cambia la energía. O sea, primero he dejado que esa canción me empate, me lleve a ese lugar de tristeza, me ha removido por dentro esa canción, ha hecho que yo sacara todo esto y ahora la voy a cantar de otra manera, con esto trascendido, con esto aprendido. ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué me gusta esa canción? Ah, por esto. Bueno, pues ahora vamos a trascenderla y entonces ya la cantas de otra manera. Y luego entonces ya vendría otra canción, como ya acabo de sanar esta canción y entonces ya pues hemos sanado, ¿sabes? Entonces yo mis canciones directamente lo hago dentro de la canción. Yo ya lo, o sea, yo empiezo, puedo empezar con un drama, pero incluso desde hace años, tengo una canción que es muy triste, que es Tienes los ojos tan tristes como de si de siempre estuviera llorando. Al final habla de una pena, de una oscuridad y al final Pero tu calor te mantiene con vida. O sea, al final acaba con luz. O sea, hago un proceso, pero al final ese proceso termina, ¿no? Y yo creo que es lo que hace falta, Paloma. Sí, claro. O por lo menos es lo que me hace falta a mí. Por eso yo compongo eso, ¿sabes? Eso me hace falta a mí. Entonces las personas que resuenen con un proceso parecido al que estoy yo van a resonar con eso también. Claro. ¿Y qué propones en los talleres de la voz? ¿Cómo la voz sana? A ver. Sí, pues la voz, mira, cada persona tiene una voz. Cada persona se ha enganchado a una voz, ya lo hemos hablado más veces, que nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, cuando yo estoy cantando simplemente con hacer una escala de abajo a arriba, yo estoy removiendo desde los sonidos graves los órganos que tienen que ver con esas frecuencias y los campos sutiles que tienen que ver con esas frecuencias, ya estoy removiéndolas. Es consuelo cantar a una escala. Yo canto una escala desde un sonido grave hasta una nota muy aguda. Pues fíjate qué rango de frecuencias y de hercios yo estoy haciendo, desde el sonido grave hasta el agudo, que eso está vibrando. Porque yo estoy cantando y eso está vibrando fuera y está vibrando dentro. Entonces, eso hace como que fuera una coctelera y ya está liberando de todo mi campo energético todo aquello que no tiene que estar en esa vibración. Estoy echando de mí, de mi cuerpo, solo con el sonido, todo eso. Además que es un placer cantarlo. O sea, eso por un lado. Luego, por otro lado, trabajo el movimiento. El cuerpo es súper importante porque no nos damos cuenta de que estamos en un cuerpo y que ese cuerpo hay que cuidarlo, que ese cuerpo hay que moverlo y que cantamos y andulamos con todo el cuerpo. Entonces, yo trabajo también biodanza en cada taller. Cada taller está enfocado a un chakra. Entonces, pues depende del chakra, hacemos una biodanza que tenga que ver para despertar en nosotros esa parte. Y luego, también hacemos una parte de cuando estamos cantando un sonido fundamental, pues una persona canta el sonido fundamental y yo canto una quinta por arriba o por abajo que hace, digamos, que se junten ciertas frecuencias y eso hace también que sea más poderoso. El cantar dos frecuencias a la vez, la armonía, genera también que haya algo que se expanda y que libere también. Y luego, también trabajo con canciones, pues eso, las canciones que nos conectan, en este caso, con la alegría. Cuando trabajo en los talleres de María José, que trabajo con el niño interior, hago un trabajo mucho más profundo de analizar cada canción, que es lo que hago en Trapa Individual también, que tú lo has bebido también. O sea, analizamos cada canción, vemos por qué y es como algo mucho más profundo. Pero en los talleres simplemente buscamos canciones que nos recuerden y que nos lleven a emociones que yo quiero conseguir, que te conecten con la alegría, que te conecten con la fuerza, que te conecten con la conexión con la vida. Entonces, acabamos así. Entonces, acabamos, bueno, tú has estado, empezamos de una manera y la gente que va es maravillosa. O sea, que yo, vamos, cuando trabajo con la gente, ya solo la energía de las personas que habéis venido, ya está todo hecho. Y bueno, pero bueno, pasamos el rato de esta manera, ¿no? Liberando y haciendo. Claro, porque es que todo el mundo que va a los talleres lo que quiere es sanarse. Entonces, va a participar, no va a oponer. Claro, 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 claro. Sí, 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 claro. Porque todo es sumar, sumar, no restar. Eso es, eso es, eso es, eso es maravilloso. Sí, sí, cariño. Qué bien, qué bien. Así que... Bueno, si quieres... Sí, sí. Si quieres, vamos ya, si tienes que decir algo más, porque tenemos unos minutitos para que pongas la canción. Tan preciosa que tienes que poner. Entonces, di lo que quieras. Sí, bueno. Y poner la canción, que yo quiero que la gente la oiga. Y luego ya mandaremos el disco entero y Gerardo va a ir poniendo tus canciones también, ¿vale? Qué bien, qué bien, muchas gracias. Pues nada, Paloma, yo lo primero agradecerte a ti por invitarme, por tratarme también, por creerme tanto. Me llega todo tu amor por esa entrevista tan bonita que me ha hecho, que hemos tenido un montón de dificultades en hacerla. Que ha sido, lo hemos intentado ayer, se me ha atropiado el ordenador, o sea, no había manera de hacerlo. Y yo creo que era porque se ha hecho muy bonito. Claro, claro. Y nada, y nada, agradecer y decir a toda la gente que cante, que cante. Hay mucha gente que me dice, no, es que me decían que yo, que me decían mi marido, mi hijo, que cante. Nada más, que canten, que no les escuchen, que todo el mundo puede cantar, que todo el mundo tiene la capacidad de cantar. Y que canten y que se liberen y que pasen y que nunca dejen de cantar. Que hay mujeres que han dejado de cantar porque no les gustaba lo marido o los hijos. Que canten, que canten, que el que canta su mal espanta, que tengo una canción que dice eso. Exactamente. Que el que canta su mal espanta y que solo con cantar, ya solo con cantar una canción el día, ya, o bailar un poco y cantar una canción, ya, y que canten sus emociones, que canten sus emociones como esto. Me viene una cosa curiosa, fíjate, me está viniendo ahora. Cuando yo estuve en el Tíbet, me decían, fíjate, allí la gente, bueno, pues fue con un lama tibetano también y que le habían expulsado y luego volvió otra vez y volvió a retomar su pueblo y tal. Y la gente que trabajaba allí la tierra y trabajaba con él para que todo se fuera formando otra vez, cantaba mientras que trabajaba. Y él decía, esto es importantísimo, que estén cantando a la tierra y a todo lo que hacen, porque están sanando mientras que trabajan, si cantan, no se cansan igual. Eso es, así es, Paloma, así es. Así que nada, pues eso, pues muchas gracias, agradecerte y que escuchen muy bien la letra de la canción que se llama Héroes del Tiempo, que habla de nosotros cuando la pongamos ahora. Sí, venga. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y aquí estamos siempre con vosotros para comunicaros todo lo que haga falta en cada momento y compartir todo nuestro cariño con vosotros. Y a ti, Gerardo, pues ya sabes, mi corazón lo tienes y todo lo que pueda compartir contigo lo compartí, siempre. Gracias. Chao. Chao. Debajo de la tierra hay una gran cadena de hombres abrazados buscando una respuesta. Debajo de la nieve hay un lugar que siente, hay restos de cometas viviendo entre la gente. Hay un lugar en lo alto del cielo donde están esperando los héroes del tiempo. Hay un lugar en el fondo del mar donde están despertando listos para saltar. Debajo de las pieles de gente sonriente hay dioses atrapados que quieren ser salvados. Debajo de mi vientre hay miles de colores que bailan con los soles, que quieren ser canciones. Hay un lugar en lo alto del cielo donde están esperando los héroes del tiempo. Hay un lugar en lo alto del cielo donde están despertando listos para saltar. Hay un lugar en lo alto del cerro que despeja las sombras con un solo gesto. Hay un lugar que aún no sé dónde está donde esperan mis ángeles para volar. Hay un lugar en lo alto del cielo donde están despertando los héroes del tiempo. Hay un lugar en lo alto del cielo donde están despertando los héroes del tiempo.